Estamos teniendo una afluencia de asistentes importantes, ha habido muchos socios y miembros de la comunidad de química analítica del país, universidades, organismos que se han inscrito y están llegando, así que esperamos una asistencia significativa a este acontecimiento. ¿Aproximadamente cuántos inscriptos van a estar participando? Tenemos formalmente un número de 320, 350 aproximadamente. ¿Cómo se han organizado las actividades? ¿Cuál es la propuesta para esta edición? Bueno, es una cuestión bastante amplia, muy interesante, porque hay una serie de conferencias plenarias, semiplenarias, donde hemos invitado a conferencistas, colegas de alta jerarquía, de acá del país, del exterior. Tenemos una mesa redonda que se realiza el día viernes, en donde invitamos también a gente en distintas especialidades dentro de lo que es el quehacer de la química analítica, que no solamente tiene que ver con lo académico, sino que tiene que ver mucho con la cuestión de oferta o trabajo que se hacen en empresas a productos de exportación, por citarlo. Tenemos prevista también toda una serie de exposiciones, de trabajos en forma oral y doscientos y pico de artículos que se muestran en carteles, en pósters. Tenemos también la entrega de reconocimientos, dos homenajes a insignes trabajadores de la química analítica. Justamente, profesor, ¿cuál es la actualidad de la química analítica en el país? ¿Hacia dónde van las líneas de investigación en este campo? Dentro del esquema que hemos practicado en el programa del Congreso, hay varias líneas. En este momento en el país se están abarcando diversas líneas que abarcan desde el punto de vista, desde la investigación en el desarrollo de nuevas técnicas analíticas, como el de aplicación de técnicas en nuevos productos, nuevas sustancias que tienen que ver con los distintos quehaceres de la industria alimenticia, metalmecánica, biodiesel, ya que estamos en esta región. O sea, la aplicación de la química analítica es tremendamente vasta.